Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 64 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior, el equipo Alpha bajó la bandera en el desafío 20 años y se reorganizaron los participantes en dos equipos, Beta y Omega. También se llevó a cabo el primer desafío de sentencia y hambre, los equipos Beta y Omega lucharon en este primer desafío, ya que los participantes saben que este primer desafío les da la comida y esta les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. En esta etapa del desafío es todo o nada, los ganadores se llevaron toda la comida que fue el equipo Beta y el equipo Omega se quedó sin comida durante todo el ciclo. Para este avance se lleva a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, Beta y Omega lucharán por el agua, la luz, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa. Comentan por diferentes spoilers en redes sociales que Beta hará el ciclo perfecto. Si esto es verdadero, Beta ganará este desafío de sentencia y servicios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!